Veamos los márgenes de la pista, vamos a definirlos, a ver cuándo hay que ponerlos, ver cómo tienen que ser de anchos, qué pendientes deben tener y qué resistencia. Bien, los márgenes de la pista son una construcción para pasar de la pista a la franja no pavimentada y proteger el pavimento de la pista, protegerlo del chorro de los reactores, protegerlos de la degradación que pueda darse en el encuentro, como por ejemplo en las carreteras que vemos cuando acaba el asfalto y no tiene buena continuidad pues que se puede degradar y también para proteger a los aviones, para proteger que no se levanten residuos, que no se levanten piedrecitas que puedan entrar en los motores y dañarlos. Deben soportar además el peso de los aviones en caso de que se salgan, de hecho para aviones muy grandes, para aviones de clave F que tenéis aquí, deben estar pavimentados. ¿Y cuándo debemos ponerlos? Pues debemos ponerlos en pistas para aviones grandes, de letras D, E o F. Deben tener una pendiente transversal máxima del dos y medio que es algo más de la que se le permite a la pista. ¿Y cómo de grandes deben ser? Pues el ancho de pista más los márgenes deben ser de sesenta metros para claves de E y F aviones que tengan dos o tres motores y setenta y cinco metros si son aviones F con cuatro motores. Acordaos de que la pista tiene cuarenta y cinco metros, con lo cual pues hay que completar esos cuarenta y cinco metros de ancho hasta sesenta metros hacia ambos lados o hasta setenta y cinco metros. Vamos a ver los márgenes y fijaos que la pista en función de los aviones tendrá uno o uno y medio y los márgenes podrán tener un poco más de margen, valga la redundancia, dos coma cinco por ciento.